Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 35, nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este texto, Cristo se presenta como la solución al hambre humana. Y aquí les tengo, queridos amigos, dos datos alarmantes del hambre en el mundo. Actualmente, datos del año 2017. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre. En los países en desarrollo, solo en el África, hay 23 millones de niños que van a la escuela sin haber comido nada. Alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Esto es casi uno de cada nueve personas en la tierra. Padecen de no tener los alimentos suficientes para su desarrollo. Pero gloria a Dios porque Cristo vino a saciar el hambre del mundo, no con un pan físico, pero sí con su vida, con su muerte, con su sacrificio. Pero Cristo también es quien nos da el pan de cada día. Querido amigo, la comida del hombre no llena al hombre. La comida no satisface todas las necesidades del hombre, pero gloria a Dios que Cristo, como nuestro pan, nutre, llena, completa cada parte del ser humano. Solo su pan da vida. Por eso Él dijo, yo soy el pan que descendí del cielo. ¿Sabes tú que a veces comes la principal comida del día, pero no te llena? Pues todo aquel que viene a Cristo queda satisfecho. De hecho, el ser humano nace con hambre. Los bebés recién nacidos vienen a este mundo hambrientos. ¡Qué interesante! Traemos un hambre de Dios que también viene con nuestro nacimiento. Solo Cristo te quita esa hambre, mi amigo, porque Él es el pan, y no cualquier pan. Él es el pan de vida. Por eso el texto de hoy nos dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo te promete hoy que si vienes a Él, y si crees en Él, tu hambre quedará satisfecha, y tu sed quedará saciada. Gracias, Jesús, porque eres nuestro pan de vida. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.